Fíjese, yo antes cuando decía el agua vida, ese mínimo vital, yo recuerdo una vez estando en México hace años, bastantes años, y me preguntaron, señora Rojo, eso del derecho humano, ¿cómo lo materializaría usted? Yo en aquel momento pensaba ya en la tarifa, pero como eso era más complicado de explicar, se me ocurrió, mire, dije, yo creo que eso podría materializarse en la idea de la fuente pública y potable y gratuita en la plaza, cerca de casa de todo el mundo, y digo gratuita sin ningún temor, digo, nadie llenará el jacuzzi con agua de la fuente, pesa demasiado, nadie se llevará más de 30 litros persona y día de la fuente hasta casa, pesa demasiado, es el derecho humano, ¿no? Claro, sin embargo yo digo, cuando yo estoy en casa, no tengo la fuente pública gratuita allí en la calle, tengo el agua en casa, 24 horas al día, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, y abundante y de calidad para ducharme, para beber, para la lavadora, para el lavavajillas, y yo digo, bueno, entonces eso, ¿ya qué es? Bueno, pues eso es los servicios domiciliarios de agua y saneamiento, es mucho más, mucho más complicado, más caro. Yo digo, ¿cómo le llamaríamos a eso, derecho humano? Digo, hombre, el derecho humano, no, pero sin embargo, yo creo, yo me avergonzaría, como he dicho en otro momento, de vivir en una ciudad como Zaragoza, si en Zaragoza, en sus barrios pobres, la gente no tuviera agua en la casa. Luego, por tanto, yo creo que en el siglo XXI es razonable pensar que habría consenso en pensar que ese acceso al agua en casa debe ser de acceso universal, debe ser para ricos y pobres, y si no es un derecho humano, y debe ser de acceso universal, ¿qué es? Entonces yo digo, bueno, propongo considerarlo derecho ciudadano. Pero los derechos ciudadanos, a diferencia de los deberes, perdón, de los derechos humanos, sí que tienen deberes. Los derechos humanos no tienen deberes humanos. Su derecho, el derecho de usted a su dignidad, no tiene ningún deber, no le pedimos nada, solo que esté vivo y quiera seguir estándolo. Sin embargo, los derechos de ciudadanía tienen deberes de ciudadanía, y de eso no nos gusta hablar muchas veces. Discutamos esos deberes. ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿Cómo tenemos que pagar? Lo que ocurre es, lo que digo, insisto, es cuidado. Si tenemos que pagar, claro, tendremos que cubrir los costes, que no sea el mercado el que me lo dicte, que no sea una empresa privada, europea o colombiana, quien me diga, yo ahora voy a pagar esto para yo hacerme rico. No, no, ese no es el mecanismo. Los derechos de ciudadanía se discuten en ciudadanía, se acuerdan en sociedad, son cosa pública, es res pública, no es negocio. Luego, por tanto, yo creo que esa parte de los deberes, de la tarifa y de otros deberes, digamos, de buenas prácticas ciudadanas, bueno, pues son cuestiones que debemos de asumir como compromisos colectivos dentro de lo que es la vida democrática. Esto no es cosa de negocio, esto es cosa de aplicar la política, en el sentido noble de la palabra, de manera justa y democrática. Bueno, pues por ahí van yo creo esa idea de derechos y deberes de ciudadanía.